Después de anunciar con bombos y platillos el regreso de los desfiles de los autos clásicos Lowrider, se les acaba la fiesta. Si los dueños de los carros especiales desean pasear en caravana por las calles de National City, deberán de cubrir el costo de seguridad, es decir, los sueldos de policías adicionales durante el evento que tenían planeado realizar cada mes. El costo es de casi 20 mil dólares. No teníamos ninguna solución. La única solución es que sí podemos seguir platicando y no te vamos a cobrar para el evento que viene, el día 3 de junio. Pero todavía nos están enganchando con este tipo de cheque, básicamente, los gastos que están impulsando en nosotros. La coalición optó por mejor abandonar el plan de realizar el paseo el primer viernes de cada mes. Dicen que ahora se enfocarán en exigir la revocación de la ley local que prohíbe los paseos de Lowriders, que se habían suspendido temporalmente para la realización de estos eventos. ¡Suscríbete al canal!